Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a presentar cómo desde Keras podemos manipular imágenes pensando las imágenes como tensores. Bueno, entonces para ello empezamos con importar el dataset muy conocido que es MNIS, que se constituye también en un instrumento didáctico para la enseñanza de la librería Keras en ciencia de datos. Entonces de Keras vamos a tomar su conjunto de datasets y de él vamos específicamente a tomar MNIS, que es un dataset de, bueno, para aprendizaje supervisado, que es un conjunto de pares ordenados, por decirlo así, en el que las primeras componentes siempre son imágenes manuscritas de dígitos del 0 al 9 y la segunda componente de esos pares ordenados son las etiquetas que indican qué número es es el que la imagen manuscrita representa. Bueno, entonces importamos entonces de Keras pues a MNIS con este, con esta sentencia, damos chifre enter aquí en nuestro Jupyter Notebook y tarda unos segunditos, ya terminó y ahora pues utilizando el método loadData vamos a mostrar como una manera de ver ese dataset, entonces lo vamos a dar, vamos a guardar todo ese dataset inicialmente en la, inicialmente en la variable imágenes, esa es una manera de cargar ese dataset y después que no lo muestre, entonces cuando él lo carga y no lo muestra como un conjunto de matrices, en realidad de como un tensor, en realidad tres dimensional lo podemos ver que es tres dimensional con el método NDIMM y ver de que lo que está ahí bueno, vamos a, aquí a separar esta línea para poder que trabaje por aparte cargamos las imágenes y le pedimos la dimensión y nos dice que esta tupla no tiene atributo NDIMM de hecho, como les decía, es una una tupla en realidad, miremosla de nuevo cuando la imprime miren que está delimitada inicialmente como una tupla donde en esa tupla están otras tuplas que como les decía, eran arreglos de imágenes y etiquetas entonces la imagen será este arreglo de NumPy y luego aparecerá para cada una de ellas la etiqueta en este caso, este array de etiquetas y después otra imagen o un conjunto de imágenes y luego un array de etiquetas es como la manera en que este está constituido este dataset y bueno, no podría con la nomenclatura de slicing pedirle esa primera elemento mire que el primer elemento o la primera tupla es una imagen junto con bueno, en realidad son cinco imágenes o sea que está por lotes y con sus etiquetas bueno, entonces esa es una de las maneras de importar esa librería la otra manera es por asignación múltiple ella permite que otra vez tomando MNIS y con el método loadData usted cargue pero miren la manera que tenemos acá lo va a asignar a va a asignar esa dataset lo va a asignar a dos tuplas esta y esta en donde la primera tupla tiene dos componentes y la primera componente puedes puedes tomar como las imágenes de entrenamiento para un proceso de de clasificación si es lo que quieres y los labels o las etiquetas para cada una de las imágenes entonces así en esta primera tupla vamos a tener una parte del dataset en la que aparecerá imagen y su correspondiente etiqueta y en el otro pero esas van a ser entonces las que vas a utilizar para entrenamiento y aquí en este otro en esta otra tupla vas a también a seleccionar una cantidad de imágenes para testear y las etiquetas correspondientes de testeo o verificación del proceso de clasificación si quieres entonces si corremos este vamos a ver que podemos pedirle que en esencia nos muestre detray imagines como eso va a ser un tensor ahí si le podemos pedir bueno y de que dimensión es el vamos a ver que bueno vamos a pedir primero que es un tensor que vamos a ver vamos a decirle que que nos diga el tipo de este objeto en la función type y vemos de que nos dice que es un arreglo en un pie un tensor y para confirmar en que tipo vamos a ver de que tipo es el tensor o que rango tiene le vamos con el atributo ndim con la anotación de punto punto ndim vemos que nos da la dimensión 3 donde miren que con la forma con shape vamos a ver que la forma de este tensor y bueno como shape es un atributo no le ponemos paréntesis y miren que nos dice que es que tenemos esta primera componente nos dice el número de imágenes que hay en este caso 60.000 y y este nos dice que tiene 28 por 28 píxeles es una imagen sencilla de baja resolución y bueno cada una de las imágenes cada una de las 60.000 imágenes y otra de las ya utilizamos type ndim bueno id type nos dirá ese tensor que tipo de datos tiene entonces con d type nos va a decir que los datos son de tipo entero de hecho son números entre entre 0 y 250 que miremos que por ejemplo para la para la primera imagen que nos muestre que valor hay en la posición 0 coma 0 entonces nos dice que hay un 0 si lo pongo en la posición de pronto 15 coma 10 nos dice que hay también un 0 de hecho como es una imagen blanco y negro lo que más va uno a encontrar son ceros en la imagen si uno quiere ver más que que otros números tiene podemos pedirle que nos muestre solamente la primera con escribir solamente uno de los ítems que nos muestra la imagen mismo que es un arreglo de numpy mayoritariamente compuesto de ceros pero los demás son enteros entre 0 y 250 150 miremoslo acá 156 107 y que esos números van a corresponder a una tonalidad de de color en este caso de color entre blanco y negro bueno entonces así vamos como reconociendo este dataset de cómo está compuesto y si uno quiere esta imagen verla podemos utilizando maplolib y la función imshow miren que importo numpy como np y maplolib como plt y con la función plt.imshow yo tomo de las imágenes de entrenamiento por ejemplo la primera que es la indicada con el 0 los dos puntos es para decir obvie cualquiera de las filas de ese arreglo matricial y cualquiera de las columnas de ese arreglo matricial es decir tómelas todas y cuando le dijo que grafique él me muestra que la primera imagen que aparenta ser un 5 entonces uno para confirmar que es un 5 de las imágenes se va a la etiqueta traen labels y le pide que le diga cuál es la etiqueta de la primera imagen y le dice que es un 5 entonces efectivamente para esta imagen manuscrita pixelada que tenemos acá la etiqueta nos dice que corresponde a un 5 si queremos la imagen de las bueno la segunda imagen que es la la indizada con el 1 él nos la muestra y es un 0 y mire que si le pido la etiqueta para la segunda imagen él nos confirma que es un 0 y ya por último probémosla con la tercera imagen la tercera imagen es la indizada con el 2 y si lo corremos nos dice que es un 4 parece un 4 la etiqueta no lo confirma entonces que efectivamente es un 4 bueno así vamos viendo que entonces aquí va esto de que a las imágenes van asociadas unas etiquetas y en muchos trabajos de de reconocimiento de imágenes lo que se busca es que utilicemos queras para que dado un conjunto de imágenes y etiquetas aprenda a predecir cada vez que vea una imagen nueva bueno cuál será su el número que ella representa entonces también es una de las labores del machine learning en cuanto al reconocimiento de imágenes y bueno pues aquí ya le mostramos cómo imprimirlo pero hay una manera agregándole el a la función iman show no solamente el nombre que le hayas dado a la imagen aquí por ejemplo esta es yo lo voy a llamar digit a la imagen que seleccione de traen imágenes de las imágenes de entrenamiento tomemos por ejemplo la última la indizada con 50 bueno si yo pongo si yo pongo la imagen bueno en realidad como empieza a ser la imagen 60.000 es la que le corresponde el número 59.999 esa sería la última imagen en en el de las de entrenamiento de las 60.000 de entrenamiento esa la vamos a llamar digit si quieres hacerlo así y luego con map.lead bueno pues le das el argumento a la función iman show el argumento es la imagen indicándole la imagen que quieres que grafique y con cmap que es para decirle el color le dices que el color que quieres es binario plt.cm.binario y así el te grafica en blanco y negro y mire que aquí te grafica que la última corresponde al parecer a un 8 si le pones 60.000 mira que no 60 1 2 3 el te dice hombre no no te saliste del rango el índice 60.000 está fuera de rango porque la indexación en python empieza a ser cero entonces si yo quiero numerar las imágenes empezando en cero si son 60.000 imágenes debo terminar en 59.999 bueno y y así pues te mostré cómo visualizar tens bueno sí al dar un ejemplo de tensores que en este caso los tensores como contenedores de información estos tensores contienen en este caso una cantidad muy grande de imágenes es uno así vemos el tensor como un contenedor de información en este caso información en imágenes en imágenes en general bueno aquí ah bueno aquí esta parte me parece muy importante mostrársela si es que yo esas imágenes las puedo procesar entonces para eso voy a utilizar el slicing el slicing de del panel entonces puedo uno de los trabajos que quiero hacer es uno hacer un arreglo de de maplolid en el que vamos a tomar una imagen y la vamos a descomponer en cuatro partes iguales entonces te voy a mostrar en definitiva que quiero y es bueno a la imagen del ocho por ejemplo damosle una imagen 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 uno una imagen tomamos una imagen y que no vamos a tomar tomamos de las de las de entrenamiento traen traen imágenes menos completa tomemos la la primera si querés y con maplolid vamos a la función plt.in show mostrar imagen in show im show mostrar imagen im show y le damos como argumento la imagen que queremos mostrar imagen 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 y le agregamos el cmap plt un punto para que nos grafique en blanco y negro plt punto c punto cm punto binario punto cm punto binario entonces bajamos acá aquí estamos estamos acá punto cm punto binario binario bueno y así seleccionamos la imagen le damosla acá para la primera que es un 5 y vamos a dividir este 5 esta imagen en 4 partes entonces de tal manera que esta imagen pues tomemos una parte en la parte superior izquierda la parte superior derecha en otro gráfico la parte inferior izquierda en otra parte y la parte inferior derecha en otro entonces tomamos la imagen imagen la parte superior izquierda la llamamos así imagen super izquierda y ¿qué tomamos? pues desde 0 a 13 porque tiene el ancho de la imagen es de 28 píxeles entonces si tomas hasta este no toma no asume el último hasta 14 con el slicing recuerden que no no asume el segundo límite entonces de la primera imagen vamos a tomar de las filas de 0 hasta 13 le pones 14 y para las columnas de 0 hasta 14 bueno para que tome hasta la última le tomas 15 porque la la segunda no la asume y para esa sería para la parte superior izquierda esa sería tomado de 0 a 14 y de 0 a 15 ya tiene la superior izquierda y para la de esa misma imagen la imagen tomas la parte superior derecha pues entonces de la imagen la primera imagen la imagen indicada con el 0 entonces la superior derecha tiene que de en filas de 0 a 14 y y en columnas desde 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 el 14 hasta el final hasta el final sería 28 bueno para que ponga la mole 29 porque no asume hasta el final bueno en esta nos damos cuenta de que como nada más debía ir hasta la mitad porque todo es 28 aquí vamos a ponerle que no asuma este sino hasta 13 para que este empiece en 14 así no no me repita píxeles es así repasemos tomamos de la de la primera imagen si queremos la parte superior derecha vamos desde la primera fila hasta la treceava fila y desde la catorceava columna hasta la última columna hasta la última columna bueno entonces ahora para la parte del para la imagen la parte inferior izquierda pues ella va para la primera imagen inferior izquierda es en esta terminó en trece aquí vamos a empezar en catorce hasta el final que es 29 y en las columnas como es inferior izquierda va de cero a trece y en la inferior derecha bueno vamos a tomar de la imagen imagen este simplemente es un nombre infe there así para para denotar inferior izquierda bueno pues inferior izquierda va de cero a catorce bueno la imagen cero inferior va de catorce a veintinueve hasta el final y en las columnas va de catorce a veintinueve ahí ya ya nos daría toda importamos maplo.ly le damos el tamaño a la figura que quede cinco por cinco decimos que queremos un arreglo entonces con plt.subplot le decimos que te queremos un arreglo de dos por dos una matriz de dos por dos cuatro imágenes y la primera imagen la de la parte superior izquierda tiene índice uno la de la parte superior derecha índice dos la de la parte inferior izquierda tiene índice tres y la parte inferior derecha tiene índice cuatro entonces en la parte superior izquierda nos va a poner nos va a poner a la imagen superior izquierda y en la parte superior derecha nos va a poner a la imagen superior derecha y en la parte inferior izquierda nos va a poner a la imagen a la porción de la imagen que queremos que está en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha es decir con índice cuatro vamos a poner la imagen de la parte inferior derecha y así ya terminamos aquí el arreglo y lo corremos y él nos muestra la misma imagen del cinco pero cortada miren como queda de bien entonces tenemos la imagen dividida cuatro partes iguales utilizando el slicing de asociado a NumPy que también se puede resumir un poquitico más pero bueno no lo voy a cambiar hay manera de resumir esta notación que quede aún más cortica el slicing tiene varias comodidades y ya en un próximo video les voy a hacer un repasito de funciones y clases que son muy utilizadas en Python entonces hasta ahora nos queda un un ejemplo de tensores y como la librería Keras nos da un dataset muy conocido de Menis que nos permite ver ese ejemplo de tensor y como manipularlo muchas gracias